La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús te voy a presentar una gran necesidad, el hombre, varón y hembra, las parejas, las familias, los pueblos, los continentes, el mundo, todos tenemos necesidad de paz para llegar a disfrutar la paz contigo. Te ruego Dios del cielo y de la tierra que esa paz que Jesucristo dijo que Él daba, nos la dé y de esa manera supla la necesidad que tenemos todos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, que Dios bendiga a todos y cada uno y saben cuál es el escudo, Dios. Sin dudas, Dios, que Dios los bendiga. Vamos a echarle ganas. Gracias. 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 Gracias.